¡Sabor Musical! 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 de la noche. ¿Es la única presentación que van a tener o van a tener sucesivamente en otros días? Sí, nada más sería mañana porque ya hoy nos presentamos en la UEP, en el instituto a las cinco de la tarde. De hecho era lo que nos decía Marcelo que iban a estar en el UEP. ¿Allí es con la misma representación? Sí, sí también presentamos el monólogo de madre, niña puta. ¿Cómo recibe el público este tipo de obras? Ya sea, ahorita se dirigieron a jóvenes, pero me imagino que también, no sé, en otro contexto, pues llegará gente un poco más adulta. ¿Cómo perciben? ¿Todos perciben este tipo de presentación de la misma manera? Bueno, invariablemente ese texto está escrito para adolescentes y adultos. El texto maneja el cuestionamiento a una figura bastante importante en la sociedad mexicana, que es la madre, ¿no? Y cómo se deposita en una mujer los valores más importantes de una familia. Y todo a través del ámbito sexual. Entonces, esta obra sacude realmente las conciencias e invita a reflexionar, ¿no? Porque no solamente en México, sino en el mundo hay una guerra no declarada contra las mujeres. Son asesinadas, golpeadas, maltratadas, humilladas. Y hay un contexto muy fuerte en el que la mujer se desenvuelve todos los días, ¿no? Desde cómo la piropean o cómo se atreven a tocarla en los lugares públicos, sin su consentimiento, solo por el simple hecho de ser mujer. Entonces, la obra pretende cuestionar, bueno, ¿por qué las madres tienden a depositar esa especie de cinturón de castidad en la mujer, que es el valor moral de una familia? Eso es lo que pretende este texto dramático. Era lo que le iba a preguntar. En cuanto a esta temática, precisamente, ¿no es exclusiva o este comportamiento cultural no es exclusivo de nuestro país? ¿Es a nivel generalizado o hay lugares en los que ya haya un avance en cuanto a este tema? Bueno, sin duda los países europeos van a la vanguardia, como Finlandia, Holanda, países donde verdaderamente se preocupan por la igualdad de género. Pero nos asombraríamos que en países como Estados Unidos, según la autora E.B. Esner de Los Monólogos de la Vagina, ella reporta un promedio de 500 mil mujeres violadas al año, lo cual es una cantidad de mujeres agredidas enorme. Enorme, claro. Por lo tanto, yo creo que este problema es un flagelo mundial, ¿no? El hecho de considerar a la mujer el sexo débil genera en los hombres una actitud no solamente de desprecio, sino de querer agredir de una u otra manera, ya sea verbal, física o moralmente a una mujer, ¿no? Pues qué buena temática nos están presentando y que vale la pena reiterar la invitación a nuestro público para que asista, para que nos pongamos a reflexionar sobre este tema que es muy vigente y del que no estamos aislados, ¿no? No por el hecho de estar en una colonia, en una ciudad, estamos ajenos a este contexto de carácter nacional, de carácter continental o mundial, ¿no? En donde se está en este momento cientos, miles de mujeres están sufriendo las consecuencias precisamente de un comportamiento cultural que atenta contra su dignidad. Claro, la necesidad de montar ese trabajo teatral en el Estado de México es porque nosotros tenemos conocimiento de que, según las estadísticas del Ministerio Público, hay siete denuncias de violaciones diarias en el Estado de México y eso es solamente el principio porque se calcula de que de cada diez mujeres que son atacadas o agredidas sexualmente, seis no denuncian. Entonces, estamos viendo que en realidad el flagelo es bastante mayor a lo que en realidad se está mostrando, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos este trabajo teatral precisamente para eso en nuestra comunidad y en la zona en la que nos desenvolvemos creemos que es necesario este tipo de reflexión. ¿Y saben qué es brutal? Es brutal este fenómeno de las redes sociales. De pronto estamos hablando nosotros reflexivamente y decimos que esto no debería de pasar, que esto está ocurriendo y que vale la pena denunciarlo y molestarse. Sin embargo, de pronto cuando entra uno particularmente al Facebook es numerosa el número de casos en donde encuentra uno videos de mujeres golpeándose entre ellas o de hombres golpeando a sus esposas y yo me he encontrado uno de esos tres casos que en lugar de que nos cause indignación hay gente que se empieza a reír y dice ya, ya viste esto y sabe qué, cómo es posible que se deje hacer esto y este y uno dice pues qué está pasando en la sociedad, ¿no? ¿Qué crees que esté pasando? Sí, digo, las redes sociales son un tabú, ¿no? Porque pues a pesar de que son una herramienta tecnológica que podríamos utilizar para bienestar o de una manera productiva como tú nos comentas, pues videos ya se ven más con morbo, con falta de respeto y qué está pasando y qué está pasando, pues la verdad no tengo respuesta, o sea, lo que a mí me puede indignar en algún momento, incluso en mi propia casa, este, yo, a mí me molestan mucho los comentarios sexistas o así de cualquier tipo de persona y en algunas ocasiones sin querer pues mi papá luego suelta algún comentario que molesta y tenemos como que ciertos choques de ideas. Así es, porque todo esto sucede hasta en nuestra casa, ¿eh? Todo este tipo de comentarios y queremos ir avanzando e insisto que qué bueno que ustedes traen a colación, traen a la mesa, traen al teatro este tipo de temas que vale la pena discutir, que vale la pena reflexionar, más si es en jóvenes que están preparándose universitariamente para que empiecen a discutir sobre el tema. Sí, yo creo que definitivamente toda violencia empieza siempre desde las personas que tenemos más cercanas, ¿no? En este caso nuestra familia, invariablemente la forma en que nos educan, ¿no? ¿Para qué educan a los hombres y para qué educan a las mujeres? Desde ese contexto ya hay una especie de diferencia de género, lo cual a la larga se constituye en violencia de género, ¿no? Es una educación bastante vertical con respecto a ciertas formas que tienen que seguir tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Sin embargo, yo creo que en ese contexto la historia efectivamente muestra y cuestiona la figura más importante que tenemos en nuestro país que es la figura de la madre. Y desde ahí empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué la madre que tiene un papel tan importante dentro de la educación en valores de repente le gusta perpetuar un sistema que es bastante sexista, ¿no? Así es. Valeria, ¿en dónde han estado y ahorita después de que realicen su presentación, su última presentación aquí en el municipio de Arlisco, ¿en dónde más se van a presentar? Bueno, pues tenemos presentaciones regularmente en nuestra comunidad que es el municipio de Texcoco. La más próxima que tenemos pues es en septiembre. El monólogo ahorita no tenemos como una fecha próxima aparte de la de mañana para presentarla. Bueno, y nuevamente por favor la invitación para todo nuestro público que asistan con ustedes. Pues nos daría mucho gusto que nos acompañaran mañana en el centro vacacional IMS-Metepec a esa presentación de la obra Madre Niña Puta interpretada de manera magistral por Valeria García. Y por favor también la invitación abierta a este festival de monólogos que es un festival único no solamente en Arlisco sino en todo el país porque trabaja un género que es bastante difícil que aparentemente resulta fácil porque es solamente un intérprete y sin embargo es bastante complicado. Ojalá que nos acompañen el día de mañana a las 10 de la noche en el centro vacacional IMS-Metepec la entrada es absoluta y totalmente gratuita como todos los eventos que se realizan dentro de este festival nacional del monólogo Bojiganga. Pues muchas gracias muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos esta es su casa y esperamos que se lleven una buena impresión de nuestro municipio. Muchas gracias muchas gracias por estarnos acompañando y sobre todo gracias a el director del grupo de Datro Bojiganga por traerlos por acercarnos con ustedes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias hacemos una pausa y regresamos con más información. base central de transporte terrestre MG viajes dentro y fuera de la ciudad taxis urban y camionetas para fletes seguridad rapidez y confianza nuestras unidades cuentan con rastreo satelital base central de transporte terrestre terrestre MG servicio las 24 horas llámanos 44 59100 estimado suscriptor ahora que cuentas con tu cuponera del ahorro no dejes de usarla y disfruta de vales de reconexión suscripciones canales y meses gratis descubre más servicios y descuentos en tu cuponera del ahorro si tienes alguna duda sobre cómo usarla llama a los teléfonos de oficina al 44 660 40 y 44 660 64 recuerda teleweb si te conectas no gastes más este es un consejo para nuestros suscriptores teleweb en tu recibo cada que realizas tu pago revisa los siguientes datos tu número de contrato tu nombre tu dirección la cantidad que pagaste y lo más importante el día límite de tu próximo pago recuerda tu fecha de pago teleweb te apoya hasta con 4 días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo de esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión cuida tu dinero recuerda teleweb si te conecta junio es el mes del medio ambiente y el swapama genera acciones para ser amigable con el planeta en las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales cantarranas entregamos equipo para traslado de agua tratada no apta para consumo humano logrando así una mayor conservación de agua potable para su uso estamos justamente siendo testigos de la puesta en operación de esta pipa que está pintada de color morado que identifica la utilización de agua tratada Atlixco está en la línea morada apoyando acciones sustentables en materia ambiental en favor de la ciudad swapama no lo olvide siempre estamos en contacto con usted siempre a través de las redes sociales y siempre estamos atentos a lo que usted nos dice a través de las mismas y ahora les comento que el día de ayer por la noche se registró a eso de las que será entre 10 y 12 de la noche un asalto resulta que un sujeto baja de su vehículo de un transporte público baja a la altura del Oxxo de allá de Champusco para ir a los sanitarios estaba en eso cuando se le acercan tres sujetos encapuchados lo amagan y lo golpean y después le hacen dar varias vueltas obviamente todos ya subidos en el carro el carro llevaba el camión llevaba autopartes y al chofer lo dejaron después abandonado a la altura de la ex hacienda San Agustín estos son los detalles después de que diéramos a conocer la postura de directivos y padres de familia de la escuela secundaria técnica número 3 acerca de la gasolinera que se instaló a unos metros de la institución educativa durante la tarde de ayer jueves esta gasolinera comenzó sus labores a lo cual profesorado de la escuela técnica y de la Melchorocampo acudieron para impedir sus funciones bueno pues el día de ayer intentaron echar a condicionar la gasolinera y pues les dio tiempo poner sus donas sacar a su personal a dar banderazos de inicio y despachar a dos vehículos la directora de la técnica número 3 Norma Elisa Castillo narra como sucedieron los hechos y pues este fue lo que nosotros alcanzamos a observar y de inmediato pues salió primero que nada el personal docente en lo que empezaron a llegar los padres de familia que fueron convocados porque son los que vivían por ahí cerca sin embargo si se juntó un gran número de padres de familia inclusive algunos papás de la Melchorocampo que pasaron por ahí se unieron al movimiento los maestros de las escuelas que pertenecen a la zona 024 donde pertenece la nuestra que es el sector 05 y pues en ese momento empezamos a hacer una valla en toda la escuelta de tal manera que ya no permitimos que siguiera funcionando y pues de momento aparecen las personas de gobernación donde dicen que ir de por sí ellos me fueron a buscar para tener conmigo pues una plática debido al oficio que yo había solicitado en el que yo había solicitado que me dieran pues una una información al respecto entonces los señores me llevaron la información a esa hora precisamente cuando estaban abriendo la gasolinera y bueno pues después al rato llegaron de protección civil y nos anunciaron que se iba a clausurar llegaron los señores también de la policía estacionaron sus camionetas y pues también de gobernación y pues ya a partir de ese momento empezaron los diálogos ellos subieron a las oficinas se encerraron allá en las oficinas de la gasolinera y posteriormente ya bajaron para clausurar y pues yo agradezco a todos los que participaron a los padres de familia al personal de las escuelas hermanas a nuestro personal y a los vecinos de por qué de no ser así pues no sé cuáles serían las pandillas por el momento la gasolinería se encuentra clausurada pero la profesora no se confiara y continúa con sus acciones las cuales comprendían en una marcha durante esta tarde pero que fue cancelada después de los hechos ocurridos empezaron a las 3 de la tarde en punto en punto empezaron a a funcionar y y bueno después de que todo terminó me llama mucho la atención de que me visitaron unos abogados en la sindicatura por parte de la sindicatura donde me llevan un este un documento que es un recurso de inconformidad que me piden que yo conteste para entregar en 5 días hábiles me llama mucho la atención porque precisamente ese día después de que todo sucedió me llevan ese recurso cuando nosotros hemos estado solicitando desde hace mucho tiempo que se nos atienda sin embargo pues está clausurado momentáneamente por protección civil y todavía tiene que transcurrir un buen proceso legal para que se lleve a cabo el revocamiento que nosotros estamos pidiendo ojalá y se llegue a feliz término de esa manera evitaríamos más conflictos porque lo que yo le pido a los padres de familia a los maestros a los vecinos bueno pues de que estén atentos porque pues momentáneamente podemos trabajar tranquilos pero no así como el síndico lo hace saber de que ya no pasa nada ya están tranquilos ya no se va a abrir no, no podemos decir eso hasta que definitivamente nosotros no constatemos que en efecto el permiso ya se canceló Norma Elisa invita a los padres de familia estarán pendientes a cualquier movimiento que esté fuera de la ley por parte de los trabajadores de la gasolinera pues lo que tenemos para el día de hoy ya no se va a hacer tenemos programado la baña eso ya quedó atrás quedó rebasado ahorita simplemente trabajar el tiempo que que nos permitan trabajar tranquilos y en el momento en que veamos nuevamente algún movimiento alguna iniciativa de apertura pues hacer el llamado otra vez a los que participan para evitar esta funcionabilidad Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias Bueno pues ese es el asunto en cuanto a la gasolinería que el día de ayer intentó abrirse y que le informamos oportunamente a través de este espacio de noticias la postura tanto de lo que es pues la profesora normaliza Castillo que está representado representando a toda la comunidad escolar también el día de ayer le dimos a conocer la postura igualmente del ayuntamiento en el sentido de que se estaba cerrando o clausurando la gasolinería por varios motivos algunos de ellos la falta de un plan interno de protección civil no estaba cumpliendo con el permiso que se debe sacar ante la autoridad inmediata de protección civil y aparte porque no tenía cédula de empadronamiento ni permiso para aperturar el negocio esto fueron los principales puntos que tomó en cuenta la autoridad municipal para clausurar la gasolinería que se ubica ahí frente a la técnica número 3 esto generó movimiento ya lo escuchábamos a partir de las 3 de la tarde y pues hasta el momento el lugar continúa sin operar pese al intento de los trabajadores de abrirlo el día de ayer de que estuviera despachando al menos se calcula que despachó a dos personas y ya luego no despachó más entonces estamos a la espera de ver qué es lo que pasa de momento pues sigue el proceso como ya lo hemos escuchado también por la parte de la autoridad municipal sigue el proceso para que se revoquen todos aquellos permisos que se dieron no solamente a nivel municipal sino estatal y federal que es lo más importante hasta ahí dejamos por el momento el tema de la gasolinería que tanto ha causado controversia en nuestro municipio y nos vamos al tema de la cultura porque allí también hay varias actividades hay actividades desde artísticas a también la invitación para todas aquellas personas que quieran entrar a estudiar o aprender cómo se elaboran los documentales y también de apreciación cinematográfica con la presentación de dos obras durante este fin de semana por parte de un grupo teatral de fuera del estado durante las actividades de los aficionados continúan las actividades de Casa de Cultura así lo dio a conocer René Velázquez director de Casa de Cultura Bueno, son dos invitaciones para este sábado y domingo que vamos a presentar junto con la Casa del Teatro de la ciudad de Córdoba Veracruz dos obras de teatro el sábado a las seis de la tarde perdón vamos a presentar la obra de Queplantón es una obra con una temática ecológica muy divertida entretenida y mucho muy bien puesta el digamos el equipo que ellos traen a la gente de Córdoba Veracruz digamos los vestuarios también todo es muy bien bueno ya con una calidad profesional y es lo que queremos invitar a la población de la física para que se decita este sábado a las seis de la tarde en el escenario de los aficionados o sea de la Divina Infantita y eso es con respecto al día sábado el domingo vamos a presentar la obra La Vida es Mejor Cantando con música de los años 80 y también excelentemente representada muy buenas voces de los compañeros de la Casa de Teatro de Córdoba y son dos actividades que Casa de Cultura junto con el Ayuntamiento Municipal presentan dentro del marco de los festejos tanto de septiembre como de la Divina Infantita entonces es una invitación doble para este fin de semana ojalá la disfrute la ciudadanía de la Tisco El director de Casa de Cultura comentó acerca de la obra que se presentará durante este domingo 30 de agosto que nos acompañen se van a divertir y sobre todo como que vamos a tener ya en el escenario a personajes pues muy probados a personajes profesionales que vienen a enriquecer esta digamos estas festividades que ya son muy tradicionales aquí en nuestra ciudad y que como te digo dan inicio a toda esta serie de festejos que vamos a tener durante el mes de septiembre Asimismo reiteró la invitación a todos los ciudadanos de Atlixco y la región para darse cita y disfrutar de todos los eventos del programa de aficionados que como todos los años se coloca frente al Zócalo de la Ciudad a un costado del Palacio Municipal Hay un costado de la parroquia como todos los años y pues también le agradecemos a Don Julio a mí es la oportunidad que nos da de poder contribuir a que esta actividad de los aficionados cada vez tenga o conserve la relevancia que siempre nos ha regalado con la exposición de tantos talentos tanto aquí locales como gente que ahorita como en ese caso que nos visitan la ciudad de Córdoba de la Cruz y también un agradecimiento a ellos a la Casa del Chato de esa ciudad que pues van bien cooperando con Atlixco vienen y se presentan aquí y lo hacen con muchísimo gusto y con mucho profesionalismo Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias Hablemos de Deportes hoy se encuentran con nosotros integrantes de la Liga de Fútbol Dominical concretamente está hoy con nosotros Pedro Avelino y también Hugo Vega así es que con ellos vamos a platicar sobre esta convocatoria que ya está en pues en varios puntos de referencia para todos los futbolistas para que participen en este torneo que está dirigido para los amateurs y se les invita a este torneo de Liga 2015 adelante por favor este vamos a platicar con Pedro Avelino Pedro platícanos acerca de esta convocatoria buenas tardes licenciado un poquito más cerca aquí el micrófono gracias por el espacio pues si me voy a hacer la invitación a esta convocatoria de la categoría es libre es dominical y pues esperamos que se inscriban equipos que conformen buenos equipos para que la pasen fin de semana sin que no haga falta fútbol estamos hablando que este Liga Amateur está dedicada para edades de cuánto cuánto no la categoría es libre puede ser desde los 17 18 años con veteranos como ellos como la como gusten conformar los equipos bien este torneo inicia cuando pues en cuanto tengamos la reunión con la mayoría de equipos nos gustaría que por lo menos fueran unos 15 equipos para arrancar el torneo de momento hoy por la mañana nos platicaron que ya llevan al menos 8 ya inscritos si así es esperamos que esta semana lleguen a inscribirse más para que la próxima semana ya tengamos y estemos iniciando este torneo el proceso de inscripción como va a ser adelante adelante buenas noches este pero las inscripciones van a ser están se pueden hacer en calzada oaxaca de 1705 ahí el horario de 20 30 a 22 horas ahí mismo se les va a dar la cédula de inscripción se les va a dar la cédula gratis lo único que tienen que llevar son dos fotografías de los jugadores máximo de 22 jugadores por equipo bueno pues entonces algún requisito que deban llevar no sé fotografía acta de nacimiento identificación no sé pero ahorita lo único que necesitamos es que nos lleven dos fotografías porque en la cédula de inscripción ahí se pega una fotografía y la otra va para la credencial que se les va a dar bueno ahora el lugar de los juegos es indistinto o ya tienen alguna sede en especial ya hay este bueno los campos los van a asignar la liga dominical este ya hay dos campos que se tienen asignados para los partidos bueno y entonces pues nada más hay que acudir e inscribirse algunas otras opciones para solicitar informes para estar siempre al pendiente con ustedes si este mi teléfono es el 244 117 44 66 y 124 1680 y ahorita este Pedro le va a dar el suyo para cualquier información también adelante Pedro Abelino si pues estamos en Calzada Oaxaca 2705 desde las 20 horas estamos al pendiente y mi teléfono es el 244 113 1606 bueno pues algo más que agregar Pedro Abelino algo más que agregar Hugo Vega nada más hacer el comentario que la liga de veteranos del Valle de Eclisco estamos respaldando a esta nueva liga que se va a hacer bueno es la liga de fútbol dominical del Valle de Eclisco que está respaldada por la liga de veteranos dominical no la liga de veteranos del Valle de Eclisco bueno pues ahí está que bueno que nos hacen la precisión para que de una vez nuestro público se vaya orientando gracias y pues esperamos que tengamos buenos equipos ahí en estos próximos torneos que se van a organizar bien y nosotros estamos a la espera de estar siempre atentos a ver cómo va desarrollándose los partidos los juegos y bueno pues este primer este torneo de de la liga 2015 de la liga de fútbol dominical del Valle de Eclisco muchas gracias Hugo Vera Pedro Belino estamos en contacto como siempre gracias muy amable por permitirnos hacer en este espacio dar la información para esta nueva liga ahí nos mandan sus roles como no si este como no nada más ahorita nos hacen favor de darnos el correo con todo gusto se los mandamos para que vayamos dándole seguimiento a las estrellas o a los futbolistas de aquí de Eclisco si es lo que es lo importante no si gracias muchas gracias don Hugo Pedro muchas gracias hacemos una pausa y regresamos pues vamos a platicar como ya sabe usted este fin de semana inician los aficionados y de ello vamos a platicar con sus organizadores base central de transporte terrestre MG viajes dentro y fuera de la ciudad taxis, urban y camionetas para fletes seguridad, rapidez y confianza nuestras unidades cuentan con rastreo satelital base central de transporte terrestre MG servicio a las 24 horas llámanos 44-591-00 esto es sabor musical nosotros te llevamos la información más importante del género dupero con tu amiga la chiquita con y leticia y el salvaje Rafa Rosano síguenos la huella en redes sociales y completamente en vivo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde a través de tu sistema de cable Teleweb Estimado suscriptor ahora que cuentas con tu cuponera del ahorro no dejes de usarla y disfruta de pales de reconexión suscripciones canales y meses gratis descubre más servicios y descuentos en tu cuponera del ahorro si tienes alguna duda sobre cómo usarla llama a los teléfonos de oficina al 44-660-40 y 44-660-64 recuerda Teleweb si te conecta si encuentras una fuga de agua tú tienes que reportar en Swapama cuidamos el agua si ves en la calle o en tu medidor una fuga de agua repórtala inmediatamente al 44-566-20 recuerda 44-566-20 hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti que nadie puede hacerte daño nadie puede hacerte daño hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portafol hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto de ser llanto de ser llanto hoy vas a conseguir reírca hasta de ti y ver que lo ha logrado y ver que lo ha logrado de ser llanto de ser llanto all Gracias por ver el video 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 Acevedad Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! sino cerca de la comunidad, llevando el mensaje y la palabra de Dios. Así es, el señor arzobispo es una persona finísima y que ha querido estar cerca de sus pueblos, cerca de sus parroquias, cerca de sus sacerdotes y de sus fieles. Y celebrando las fiestas patronales, que es la fe del pueblo, es cuando la gente se siente más identificada con su imagen patronal y con sus sacerdotes, no se diga con su arzobispo. Por un lado está la parte religiosa, la parte de guardar, la parte de la fe, y por el otro, don Luis Soria, también está la parte, digamos que la diversión o el entretenimiento para nuestros fieles devotos, que va a ser tanto los aficionados como los diversos espectáculos que tienen programados para este novenario de la Virgen de la Natividad, don Luis Soria. Así es, muy buenas noches a todo su teleauditorio a través de Teleweb. Y bueno, pues gracias aquí que nos dan el espacio. Pues sí, invitándolos nuevamente, mañana arrancamos con algo muy especial, que es desde las cinco de la tarde tendremos la presencia de la voz del recuerdo, don Fernando Jiménez, el guapo, como ya le dije, es algo extraordinario, más de ochenta y tantos años y viene a cantarle todavía a su pueblo y a la Santísima Virgen. Y pues destaca muy, de veras en grande, que gente de otras ciudades como de Orizaba, Veracruz, nos van a venir a presentar una comedia musical familiar. Así es que los invitamos a partir de las seis de la tarde para que se den cita. Lo mismo tendremos la presencia de ballets, en este caso, Oli, Oli y Kaki, que dirige la profesora Dolores Campos García, la presencia del Príncipe Michel, grupos coreográficos, en este caso, The News Dance, y para bailar desde las 9.30 hasta donde aguante, el grupo tropical extravaganza varonil. Y ahí partimos y, bueno, pues vamos a enmarcar que el día lunes 31 de agosto queremos que se den cita a todos los niños y niñas de acá de Atlixco porque va a ser la presentación del 36 aniversario del mago Kirroy. Y nos va a traer, pues, grandes espectáculos con relación a grandes magos del Estado de Puebla, los mejores que hay. Y de ahí nos vamos igual todas las noches, a partir de las 9 de la noche, el concurso de aficionados, pero tendremos grandes presentaciones, por ejemplo, va a estar este roquero de Atlixco, José Franco, Amando Show, que le diré más, pues, Trío Los Juárez, por ejemplo, el grupo suspenso de San Jerónimo Coyula, tendremos también la presencia de Circus Clown, que son unos chavos muy entusiastas, son unos mimos, la voz gemela de Rigo Tobar, Noé González Martínez, María Chilos Arrieros, y como usted verá, y también dice nada más que importante que un padre como es el padre Marco Antonio del Seminario Agustiniano, donde siempre nos hace el favor de su presencia para animar de la forma muy especial que lo hace. Y pues, gracias, gracias a Dios que nos da la ocasión de que nos acompañen a estas grandes celebraciones. Por supuesto, también vamos a tener a unos pequeños cantores, que dirige la profesora Victoria Román Franco, más ballet Polinesio, Namaka Ukekay, que dirige la maestra Jenny Oropesa Oceja, y así como ellos, pues, más, así es que los invitamos, por favor, para que a partir del día de mañana, pues, vayan con nosotros a estar alegres, junto con los antojitos mexicanos, que no pueden faltar, al estilo de Atlixco, y bueno, pues, las inscripciones ya saben que es en la notaría parroquial, ahí los esperamos, y son 50 pesos, que es lo que cuesta la inscripción. 50 pesos y toda una carretada de aplausos. Definitivo, o sea, así es, y así es que lleven a todos sus, pues, tal como se pone usted, que se llena absolutamente todo, este don Eduardo. Así es, pues, es una de las festividades que más nos gusta, que más añoramos cada vez que ya empieza a llegar a este junio, julio, y nada más empieza uno a contar los días para que llegue esta gran celebración de la Divina Infantita, nuestra Santa Patrona, nuestros tres santos patrones de aquí, de nuestra ciudad, y es un gusto también platicar con el Padre Ramón. Padre Ramón, el último mensaje, un último mensaje para nuestro auditorio. Claro que sí, celebrar la fe es la unión del pueblo, y en este lugar, Santa María de la Natividad, la Santísima Virgen, pues debe nosotros unirnos también, porque todos tenemos una madre, y María Santísima, Madre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús, pues Él tuvo que escoger a una mujer hermosa, por dentro y por fuera, una mujer limpia de pecado, una mujer llena de ternura, y nosotros como hijos de Dios, y también hijos de una misma madre, la Santísima Virgen, pues tenemos que celebrarla y festejarla. Como se le festeja en familia a nuestra mamá, el 10 de mayo, su santo, siempre hay mañanitas, siempre hay fiestas, siempre se reúne la familia, también es una fiesta de la familia. Invito a todas las familias, a que se acerquen y convivan, porque también va a haber una verbena popular, todos estos días de novenario, una fiesta familiar, una fiesta de concursos, una fiesta de demostraciones, de baile, de música, de gente que también viene de otros lados a visitar, porque Atlixco es muy famoso, y entonces también vienen con sus familias a pasar un momento de fe, y un momento de diversión. ¿Por qué no? Padre Ramón, como siempre, y qué bueno que ya se encuentra con nosotros, bienvenido a esta ciudad, y esperamos que en este tiempo que esté con nosotros, usted no solamente imparta y lleve la palabra de Dios, sino que disfrute de todos los encantos de nuestra ciudad. Gracias, Padre Ramón Gerardo Reyes Sánchez, y gracias, Don Luis Soria, estamos en contacto. Gracias, Lalo, muchas gracias. Gracias, Padre, ¿y cómo despediría a Luis Soria esta entrevista? Absolutamente la podemos despedir, haciendo la invitación muy cordial para toda nuestra gente, a toda nuestra gente leal y bonita, que se va a divertir al concurso aficionados de la Divina Infantita, hoy cumpliendo el 67 aniversario de este concurso, sean bienvenidos todos, gracias que ya tenemos a nuestro nuevo vicario, pues que sean para que lo conozcan en vivo y a todo color. Bueno. Muchas gracias. Gracias a usted, Don Luis Soria, vamos a un corte y ya estamos con más. ¡Gracias! 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 Seguimos con más información. Le comento que esta sí es la nota que le habíamos anunciado previamente en donde un sujeto baja a hacer sus necesidades a un oxo a la altura de Champuzco y que lo asaltan tres sujetos. Esta es la nota. Tras bajar a los sanitarios de un establecimiento cercano a la comunidad de Champuzco, Huayacachula, tres sujetos encapuchados amagaron al conductor de un camión que transportaba autopartes de Cuautla, Veracruz, a quien después de golpearlo lo despojaron de algunas de sus pertenencias y lo abandonaron a la altura de la comunidad en la ex hacienda de San Agustín en Atlixco. Así lo relató el conductor. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué le robaron? Pues el camión completo. Ajá, ¿qué llevaba? ¿Qué transportaba el camión? Se supone que autopartes. Ahora sí que venían con pasamontañas, pues no sabría decirle cómo era. Y nada más me dijeron, ¿sabes que ya te cargó la chingada hasta para allá? Y me quitaron del asiento y ya me golpearon, se movieron. Ahora sí que se pusieron en movimiento con el camión y nos llevaron ahí. Hay uno adentro en el camarote y ellos, o sea, no sé quién iba a manejarme, nada, ¿no? Pero ahora sí que te digo que iban con pasamontañas y cuando me pasaron al camarote me taparon para no ver ni por dónde iban ni que los viera ellos ni nada. Y ahora sí que, en cierta forma, me dio los bits de espaldas. Pero cuando los bits de espaldas es porque ellos traían pues a montañas. El director general de Seguridad Pública y Gobernanza, Javier Machuca Vargas, también se refirió al caso. Sí, el camión de carga de autopartes, ese era el contenido, nos refiere la persona que fue despojado de su unidad a la altura del... Más bien, fue asaltado a la altura del Oxxo, a la altura de la secundaria de Champusco. Posteriormente se le da auxilio, digamos, que lo llevan y lo dejan a la altura de la secundaria de San Félix, ya en la parte que corresponde a la autopista entre Atlixco y Puebla. Esta persona nos refiere que llevaba o transportaba autopartes. Y bueno, pues se le da la atención y se le apoya para que haga su denuncia correspondiente en el Ministerio Público. Esa persona presentaba golpes en diversas partes del cuerpo. Y bueno, ya está a cargo del Ministerio Público este reo que se presentó en la carretera federal hacia Izúcar de Matamoros. No, no tengo ya la información al final de cuánto fue el monto. Aquí desafortunadamente terminamos nuevamente confirmando que las colindancias y sobre todo las vías de comunicación siguen siendo complicadas porque los delincuentes eligen vías de escape que tengan, digamos, alternativas para tanto irse del lado de Morelos como de Puebla. Y nuestro libramiento de Izúcar de Matamoros, que también tiene bifurcaciones hacia esos lugares, pues les es atractivo para cometer este tipo de ilícitos. Vamos a seguir con el patrullaje que lo mantenemos constante en el caso del corredor gastronómico, justamente el libramiento de Izúcar de Matamoros y muy atentos a este tipo de hechos. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Eso en cuanto a este sujeto que afortunadamente no le pasó, no pasó mayores, solamente lesiones de acuerdo a lo que nos reportan las autoridades, pero solamente el susto y obviamente el atraco. Por cierto, hay que comentar que ya, según nos comentan algunos habitantes de esta zona, es la segunda vez que encuentran a una persona así, de esta forma, que la van a abandonar después de haberle sustraído sus pertenencias, haberle asaltado. Bueno, esto en cuanto precisamente a este tema, también tengo que comentarle que un sujeto muerto y esto tras ser apuñaleado y también un soldado herido es el resultado de últimos acontecimientos allá en Valle Sur. Esto lo dio a conocer también el director general de Seguridad Pública y Gobernanza. Sí, la verdad, desafortunadamente nosotros recibimos el 25 a la 1 de la mañana aproximadamente un reporte ciudadano por medio del 066 donde nos refieren que hay una persona tirada sin respuesta. Cuando nosotros asistimos a ver, la policía asiste a ver de qué se trata, efectivamente confirmamos que hay una persona tirada que ya no tiene movimiento, se solicita de inmediato la intervención de los servicios de emergencia. Desafortunadamente ellos confirman que ya no cuenta con signos vitales y que al hacer el levantamiento el Ministerio Público en este caso se trata de un masculino que presenta heridas pulsocortantes en la parte del pecho que finalmente condicionaron su vida ya que generaron una hemorragia importante. Lo que estamos tratando de determinar es el móvil. En principio lo que comentamos es que se descarta por lo pronto, ya las investigaciones corren a cargo del Ministerio Público, pero el joven tenía sus pertenencias. Aparentemente entonces no fue un asalto el móvil de este homicidio. Muy cerca de ahí, aproximadamente a 300 metros sobre la misma vía, sobre Boulevard Ferrocarriles, se encuentra una persona lesionada, una persona, un militar, donde refiere que después de estar en un domicilio sale y es atacado por cuatro personas, dos de ellas en bicicleta, que sin mediar palabra lo agreden con un picayelo, generándole heridas en la parte también del pecho y en el brazo. Es asistido por el auxilio médico y refiere que le roban un celular y una cartera. Aquí lo que corresponde, aparte de colaborar con el Ministerio Público en las investigaciones y de dar responsabilidad incluso a ver si se encuentra algún indicio de relación en estos dos hechos, coinciden en la misma vía de comunicación y bueno, su probable relación la determinará el Ministerio Público con el aporte de la información que nosotros pudiéramos tener. Vamos a intensificar los patrullajes en esta zona, lo hemos estado haciendo con filtros de seguridad, pero vamos a estar dando la atención especial a este boulevard y sobre todo a esta zona. Por otra parte, una vigilancia estrecha para evitar que la gasolinería que se ubica frente a la técnica número 3, José María Morelos y Pavón, mantendrán precisamente los elementos de seguridad pública ante el intento del personal de esta empresa de abrir su servicio al público. Eso también lo dijo el director general de seguridad pública. El presidente municipal desde el principio estuvo muy atento acerca de la inconformidad que presentaban algunos vecinos y padres de familia de la secundaria que colinda con esta gasolinera. Se ha iniciado un proceso y derivado también del cumplimiento de la normativa que tienen que tener todos los negocios. El día de ayer cuando nos enteramos de que estaba iniciando su funcionamiento, ya desde la mañana se iniciaron los procedimientos legales correspondientes. Se tiene que cumplir como cualquier establecimiento con una normativa, entre ellos, por ejemplo, la dictaminación de parte de protección civil y el estudio de impacto vial para cumplir con todos los requisitos de las medidas de seguridad. Este establecimiento no había cubierto con esas observaciones ni con el protocolo de protección civil y eso fue lo que derivó el cierre de este establecimiento. Responde pues también a una necesidad de la gente de ver el apoyo de parte de su autoridad y por otra parte apegado a la normativa. Entonces, lo que nosotros hicimos nada más es iniciar el procedimiento, cumplir con la normativa y dar testimonio desde la mañana de que no podíamos permitir el funcionamiento si no estaba cumpliendo con los requisitos establecidos. Hacemos un lado de este tema para entrar a cosas más agradables y de veras que tienen que ver con cuestiones de humanidad. Y es que derivado de la convocatoria que el Club Rotario Atlético Villa de Carrión dio a conocer a nuestro público para esta campaña, esta jornada intensa de cirugías para las personas con labio leporino y paladar hendido. Hubo un buen resultado. Tan solo allá en la ciudad de Puebla se presentaron más de 200 personas y de ellas un total de 119 quedaron seleccionadas por parte del personal médico tanto de nuestro país como del extranjero. Este personal médico pues obviamente estuvo ofreciendo su trabajo, su colaboración de manera altruista y de veras que da mucha emoción ver que al menos dos personas de nuestra región quedaron seleccionadas por parte del personal médico para ser intervenidas quirúrgicamente. Aquí vemos la foto de este joven que es uno de los primeros seleccionados. Es uno de sus casos, el caso más grave que hayan encontrado hasta el momento los médicos. Se llama Virgilio y Virgilio, como ya también se lo platicamos en días pasados, tuvo que escapar. Imagínense, él es de la comunidad de Atisihuacán. Es integrante de una familia de ocho personas, ocho hermanos, aparte de los papás. Y bueno, pues él junto con su hermana se dedicaban al campo, trabajaban para llevar los recursos para la familia. En eso, pues Virgilio se enteró de esta campaña promovida por el Club Otavio Villa de Carrión y pues intentó acudir, intentó pedir permiso, pero los papás se negaron. Se negaron, no le daban permiso. De tal forma que Virgilio, ante la negativa de los papás, se tuvo que escapar de la casa, se tuvo que huir de los papás para irse a hacer la revisión médica. Y que creen, en el primer momento cuando lo vieron, luego, luego lo seleccionaron, incluso estaba a punto de no ser intervenido porque tenía una infección piratoria, algo así como una sinusitis tan grave que inmediatamente fue atendido por los doctores en ese momento. Para, pues, facilitarle el proceso de cirugía, dado que como presentaba precisamente esta infección, era probable que no fuera intervenido. Pero bueno, es atendido ahí en ese momento por los médicos, se le atiende la infección y con eso prácticamente quedó apuntado para ser intervenido quirúrgicamente. Esta semana ya fue intervenido exitosamente y Virgilio es el caso de este, de esta persona que decide, pues, contra viento y marea transformar su vida y obviamente está siendo apoyado por el Club Otario Villa de Carrión, presidido por el señor Julio Gallardo de Martini, a quien vemos aquí, y también por la presidenta municipal de Aziz y Bocán, Marisela Ramos. Bueno, ese es el caso, digamos, que más extremo, pero también vamos a ver el caso a continuación de la niña que de aquí de Atlético también fue seleccionada. Aline fue seleccionada igualmente por los médicos de Operation Small para ser intervenida quirúrgicamente y con esto también prácticamente estará cambiando su vida después de que sea intervenida quirúrgicamente. Estos son los casos que más nos conmueven porque realmente con una operación le están cambiando la vida y el desarrollo, el futuro de estos jóvenes que quizá no fueron atendidos oportunamente por sus padres debido a quizá al costo de las operaciones, quizá a cierto grado de desconocimiento o a que nunca se enteraron de que podían encontrar alguna opción parecida a estos. Así es que, pues, son casos realmente que nos conmueven y que nos gusta compartirlos con ustedes para que sepan qué es lo que está pasando con estos jóvenes, con esta niña, con esta pequeñita y con este joven que finalmente esperemos que en los próximos días, en las próximas semanas, podamos establecer contacto con ellos para saber cómo va su evolución detrás de la operación y también compartir con ustedes cómo va su desarrollo. Pero de momento ahí están, están muy contentos, a Virgilio lo vimos muy contento, muy emocionado. Imagínense, 20 años y, pues, después de 20 años, la decisión personal de zafarse de un poco de las ataduras y decidirse a intervenirse quirúrgicamente. Vaya casos que hay que platicar con usted, pues, con ello prácticamente estamos llegando al final de este espacio informativo. Agradecerle el favor de su atención y la invitación es para que nos acompañe el día lunes con toda la información, todos los comentarios. Ahí estamos muy al pendiente con usted y también no olvide las redes sociales que estamos siempre, siempre en contacto con usted. Y, pues, ahí estamos alojando nuestra información y también viendo qué es lo que usted nos escribe. Estamos en arroba nueve noticias, Facebook nueve noticias atlisco. Igualmente, estamos en nuestros mensajes en texto en el siguiente número, 222-661-0457. Y antes y antes de que nos vayamos, decirles que ya viene la expo, mejor dicho, el segundo encuentro gastronómico que se va a realizar en Puebla. Este encuentro busca dar a conocer la gastronomía tanto de Atlixco como de Tuxpan, Veracruz. Y en donde se van a presentar algunas tradiciones, algunas danzas de nuestra localidad. Esta actividad se va a desarrollar los días 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Puebla. Y tiene un propósito noble como el que vimos hace rato, que es el de reunir fondos para jóvenes de la ciudad de Puebla. Esta es la información. Los días 5 y 6 de septiembre se llevará a cabo el segundo encuentro gastronómico-cultural de Atlixco y la región, evento en el que se esperan más de mil asistentes según lo de a conocer la Unión de Empresarios y Prestadores de Servicios de Atlixco. Dicho evento se realizará en la ciudad de Puebla y contará con la exposición de 40 restauranteros de la región de Atlixco. El segundo encuentro gastronómico y cultural de Atlixco y la región se llevará a cabo en la explanada de Soriana, 14 Sur y Periférico, ex hacienda de Chapulco, Puebla. El grupo asesor empresarial, restaurantero y la Unión de Empresarios y Servicios de Turismo de Atlixco los invita al segundo encuentro gastronómico y cultural de Atlixco y la región, el cual se va a llevar a cabo los días 5 y 6 de septiembre en la explanada de Soriana, de la 14 Sur y Periférico. Esa área nos la fue prestada para la promoción de la gastronomía, en la cual vamos a presentar 40 restauranteros de aquí de Atlixco, Puebla y los amigos de Tuxpan que nos visitan también con unos 20 restaurantes que vienen a presentar su gastronomía. La entrada al evento será gratuita y parte de lo recaudado se donará al programa Jóvenes en Progreso del DIF Municipal de Puebla. El objetivo de este evento es incentivar la economía, incentivar las ventas en los restaurantes, promocionarlas, como promocionamos a los municipios de Atlixco, Puebla, San Martín y Zúcar de Matamoros que van a estar presentes en este evento. Y voy a reiterar, el objetivo es incentivar la economía y la gastronomía poblana y de la región. Ese es el objetivo principal. Aparte trae otro beneficio más, parte de lo recaudado de este evento, en el cual esperamos un promedio de 800 a mil personas, vamos a recaudar un fondo el cual se le va a donar al DIF Municipal de Puebla. En este evento se dará a conocer la gastronomía de Tuxpan, Veracruz, apuntó Juan Vázquez Cano, representante de restauranteros de aquella población. Para nosotros es muy importante este encuentro porque compartimos cultura, compartimos muchas cosas. Antes fuimos un municipio de Puebla, Tuxpan, después ya nos anexaron a Veracruz. Y el día de hoy para nosotros es muy importante traer nuestra gastronomía, traer algunas tradiciones. Vamos a tener un grupo folclórico ahí acompañándonos para que conozcan nuestra cultura. Somos la puerta de oro de la Huasteca, de la Huasteca Baja. Minerva Esquiamón Núñez, secretaria de la Unión Empresarial de Servicios y Turismo de Atlixco, mencionó que además de la gastronomía se presentarán varias danzas de la región de Atlixco y la región. Pero nunca se hace un evento que lo acerquemos a una gran ciudad como ya es la ciudad de Puebla. Entonces es otro mérito que de verdad si ustedes contabilizan no hay ningún evento que se acerque a la ciudad de Puebla, que ya es una ciudad muy grande. Entonces bueno, acompañado como dicen de la gastronomía y todo, pues hay que llevar lo que tiene Atlixco, ¿no? Lo que tiene el Valle de Atlixco, que son precisamente, bueno, danzas y bailes, algunos que se presentan en Atlixcayol. Entonces, bueno, se van a presentar, por ejemplo, el Baile de las Moras de San Pedro Benito Juárez, que es de la región aquí de los volcanes, y también el Baile de 3 de Mayo de Huaquechula, el de la Santa Cruz, que son muy bonitos, ustedes los han visto en Atlixcayol y que son parte de nuestro entorno. Además, bueno, se va a tener el Baile de los Chinelos, que es de uno de los estados invitados, de Morelos, que bueno, ustedes saben, esos trajes con tantas luces, que pesan, por cierto, mucho, y bueno, todo ello se acerca. Entonces es un conjunto de gastronomía y danzas, y bueno, por supuesto que van a estar aquí las solareñas, también me comentaban que va a haber flores. Entonces es muy importante, porque no todas las personas a veces se pueden desplazar. Entonces, llevar a la ciudad de Puebla a un lugar muy amplio, espero que se rebase esa meta que se tiene de 800 a 1.000 personas, y no nada más degusten, coman a precios accesibles un buen platillo, sino también conozcan más y disfruten de nuestras fiestas y tradiciones. En este segundo encuentro se premiará el mejor restaurante con el distintivo Yacatecutli. Es importante recalcar que el evento realmente no tiene costo al acceso, el acceso es libre. Queremos que se pasen un fin de semana los visitantes, tanto de la región de Puebla, Tisco, Guaquechula, los tuspeños, gente que venga de fuera, que realmente lo vean como un fin de semana agradable, cuando van a encontrar gastronomía a precios muy bajos, realmente muy barato. Lo que nos buscamos es resaltar las marcas que van a estar ahí, promover la gastronomía, que es muy importante. Realmente les vamos a agradecer mucho a los restauranteros que van a estar ahí, los 40 participantes, porque es muy complicado para ellos sacarlos de su área de trabajo el sábado y domingo, que es cuando tienen más trabajo. Aparte ellos le invierten a la promoción porque es contratar más personal, porque van a llevar personal a esta área que van a atender bien a los comensales. Entonces la inversión de los restaurantes es grande. Realmente lo hacen con muchas ganas de seguir incentivando la economía y promoviendo la gastronomía, que es lo más importante. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Ya nos vamos a agradecerle el favor de su atención. La invitación es para que nos veamos el lunes en punto de las dos y media con mi compañera Rosa Isabel Esquivel, que le acompaña a la hora de la comida y con ella toda la información. Y más tarde a las siete de la noche con la información del día en Nueve Noticias Nocturno. Así es que ya hablamos, ya dijimos, ya nos vamos, que tenga usted un excelente fin de semana. Pásenla bien. Pásenla bien.